Britney, la hemos citado a este lugar secreto porque creo que hemos encontrado la solución a sus problemas. ¿En serio, don Germán? Sí. Vamos a sonar a su papá. Eso todavía no. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la solución? Britney, usted quiere ser cantante, ¿verdad? Sí, es lo que más sueño en la vida. ¿Varias veces? Sí. ¿Al día cuántas veces? Siete. ¿Siete? Diez. Diez, suficientes para que sepa que va a ser su primera audición. Un momentico, ¿audición de qué? Como cantante idiota. ¿Qué le está diciendo a mi hija? ¿Ah? ¿Quiere que le explique o qué? No, 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 usted a mí no me explique nada, ¿oyó? Que no le explico nada, listo, hagámoslo entonces. Es que mire, usted haga lo que se le dé la gana con su hijo, pero con mi hija no se meta. Ah, pero es que yo no me estaba metiendo con su hija. No, 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 es que donde yo me llegue a enterar porque usted le sigue rayando el coco. Él las ve conmigo, ¿yo? Pero es que yo no me estaba metiendo con su hija, por favor. Yugo, a ver, venga para acá. Chau, muchachos. No, no, no. ¿Usted qué está haciendo? A ver. ¡Britney! Acá Giovanni. Venga para acá, venga para acá. Sí, señor. Únale, a ver. Únale. Yugo, yugo, quiero aquí. ¿Quiero qué? Está muy bien, caballero. Yo a ver. Uy, ese señor tiene una energía pero horrible. Es ese amigo que yo conozco que peor se viste. Es cierto. ¡Ah! 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 ¿Usted cree que se manda sola culicagada? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted? La mina, a ver. La oficina. ¡Buenos días, cuatronazo! Sí, que pueda, siga. ¡Ay, hijo de madre! Ahora sí como que se va a armar. Ahora sí me va a explicar. ¿Cómo así que usted se va a meter de cantante? A ver, papá. Vea, de verdad, mire que yo no tenía ni idea que un Germán... ¿Germán? ¿Es que usted se dejó lavar el cerebro de ese man o qué? No, no, papá. No. No. Entiéndame una cosa. Yo le estoy pagando a usted una carrera demasiado costosa para que me venga a decir ahora que quiere ser cantante. Papá, pero es que mire que... Ser cantante no pega con mi intención desde el ministro. ¿Ser cantante? O sea, ¿usted sí quiere ser cantante? Pues, ¿sí? ¿Sí? Pues, entiéndame una cosa. Usted estudia lo que yo le pago. Y punto. ¿Me entendió? Papá. Fin de la discusión. Ya, mi amor, ya. Mi cielo, no llores más. Milita, ya no llores más. Que me va a hacer chillar a mí. Tranquila. Ya. 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 A ver, aquí. Tranquila, muñeca, porque su Mercé no tiene culpa de nada. Sí. En parte sí que... Ay, me asustó la suricata. ¿Cleopatra? Calle la jeta, usted. No, hay que decir las cosas como son. Sí. ¿Y cómo son, mamita? A ver, chiquita, preciosa, maravillosa, pequeñita, linda. ¿Qué? Bridget. Ah. Bridget. Si tú no eres capaz de convencer a tu papá que sabes hacer lo que te gusta hacer, entonces, adelante. Sigue libremente llorando. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer yo para convencer a mi papá? Hacer la audición. Demostrar que tú sí sabes cantar. Tú puedes. Eres la mejor. La abogada Luna, que tiene razón. Tú puedes. Eres la mejor, mamita. Tú puedes. Eres la mejor, mamita. Tú puedes. Eres la mejor, Britney. Tú puedes. Yo te ves. Tú puedes. Tú puedes. Eres la mejor. Tú puedes. Tú puedes. Eres la mejor. ¡Mis!